La CDM de Salud Aysén ordenó el cierre del matadero de Cochrane, medida que fue tomada la semana pasada, ya que en la inspección realizada se identificaron una serie de incumplimientos que ponen en riesgo la inocuidad alimentaria de la cárnica y sefaena, tales como goteras, problemas de limpieza y sanitización, parchado de la superficie del piso, deterioro de la pintura del cielo raso, además de fallas de luminarias, entre otros. La medida, según explicaron desde la Secretaría Regional Ministerial de Salud, podrá ser levantada inmediatamente, una vez que el municipio cochraneino subsane los incumplimientos detectados. Lo anterior generó una serie de críticas por parte de algunos miembros del Consejo Comunal, quienes apuntaron a la administración que encabeza Jorge Calderón por la medida adoptada por la cartera de salud. El cierre del CFA por parte de la autoridad sanitaria se debe a la negligencia del municipio de Cochrane, Dentro de las graves observaciones se encuentra la falta de higiene que pudo traer consecuencias a la salud de los vecinos y trabajadores. Si se hubiese hecho mantención y limpieza como corresponde, no estaríamos con este inconveniente. Además, insisto nuevamente en la necesidad de una nueva infraestructura de saneamiento para Cochrane. El CFA lleva muchos años sin cumplir estándares que exige la CRM de salud, y eso no puede ser una excusa para la actual administración municipal. Para que hoy día lo tenga en un total abandono y prueba de ello es su clausura a través de un sumario sanitario, afectando a los microempresarios que comercializan la carne a la comunidad de Cochrane. Exigimos al alcalde avanzar en un estudio y diseño de un nuevo CFA. Los mismos ediles explicaron que a la fecha una docena de carniceros no han podido faenar sus animales para la venta al detalle, y aquello tendría a la comuna desabastecida de este importante producto, que es parte de la dieta de la mayoría de los vecinos y vecinas en la Patagonia. Desde el municipio de Cochrane, el jefe comunal, Jorge Calderón, explicó que se ha trabajado por subsanar cada una de las observaciones a través del Departamento de Obras de la entidad y así retomar su funcionamiento. Mucha responsabilidad transmitimos de que desde el día uno, a través del Departamento de Obras, se está trabajando precisamente para poder subsanar todas y cada una de las observaciones que existen para poder retomar el funcionamiento de este lugar. Si bien es cierto, la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidad nos obliga a que los municipios administren este tipo de infraestructura, claramente que de manera histórica, al no tener un privado que participe precisamente en este tipo de faenamiento, la municipalidad tiene la obligación de ponerse a disposición precisamente por el bienestar de nuestra comuna. En paralelo, Calderón explicó que se está trabajando por una solución final a este problema y donde aquello es imperioso tener una nueva infraestructura y levantar un nuevo centro de faenamiento. Estamos trabajando primero para subsanar aquellas observaciones y segundo también buscando una solución definitiva a esta situación. El centro de faenamiento de autoconsumo tiene una infraestructura que no es la más adecuada y eso no es de hoy, no es del año pasado, ha sido desde siempre. Y en ese sentido tenemos que buscar soluciones y aquí yo hago un llamado a todas las autoridades para que se pongan a disposición para buscar una solución de manera conjunta. ¿Qué pasa? Primero, por tener un terreno distinto, un nuevo terreno donde construir una infraestructura que cumpla con todos los estándares que se requieren hoy día y que demanda, por supuesto, la autoridad sanitaria. Y al mismo tiempo, hemos estado trabajando hace varios años para que el terreno actual, que no es de propiedad del municipio y que es de bienes nacionales, pueda ser traspasado al municipio de manera de poder generar iniciativas, proyectos que nos permitan mitigar y mejorar las condiciones del actual centro de faenamiento. Por último, y pese a lo señalado por Calderón, el cierre avisado por la Seremi de Salud ha generado, según los denunciantes, una merma de ingresos para las familias que viven de la actividad económica, además de una enorme incertidumbre en la población.